Perdónenme a mis niñas, no tuve de otra. La señora juez solo me dio la oportunidad de quedarme con una de ustedes. Y, Josefa, perdóname, hija, no tuve de otra, te lo juro. Me voy a quedar con tu hermana Ahora que terminemos de hacer la tarea, ¿qué les parece si nos vamos a la cocina y entre las tres horneamos un pastel? Sí, sí. Hija, ánimo, mi amor. Las tres tenemos que echarle ganas a la vida. No me gusta verte así. Tu maestra me dijo todo lo que está pasando contigo en la escuela. No permitas que te afecte lo de tus papás. Si ellos quieren irse, que se vayan. Yo estoy con ustedes, hija. No están solas. Buenos días. ¿La señora Esperanza Sierra Corralejo? Sí, soy yo. ¿Quiénes son ustedes y para qué me buscan? Somos trabajadoras del desarrollo familiar, señora. Y venimos a hacerles un estudio. Dependiendo del estudio, decidiremos si se presenta usted ante el juez de lo familiar o no. Una vez revisado el estudio y en conocimiento del caso de estas niñas, he llegado a la siguiente conclusión. Las niñas permanecerán bajo su cuidado y responsabilidad, pero serán supervisadas en su domicilio constantemente y del resultado de estas visitas depende el futuro de sus nietas. Pueden retirarse. Buenas tardes. Gracias. Señora, Josefa cada día está peor. Por favor, hable con ella. La directora ya está enterada de la situación y no me gustaría que la expulsaran para siempre de la escuela. ¿Qué hacen ellas aquí? ¿Qué? La señora directora les mandó a llamar. Es que me esfuerzo, abuela, pero... ¿Por qué nos dejaron nuestros papás? No nos querían. Les importábamos muy poco y nos abandonaron. ¿Qué hicimos nosotras para que nos dejaran? Nada, mi amor. Ustedes son unos angelitos inocentes. Me duele tanto verlas sufrir y no poder ayudarlas. Debemos echarle ganas las tres, ¿eh, hijas? ¿Quieres que yo abra, güey? No, hija. Yo abro. Señor Esperanza, buen día. Buen día. ¿Qué se les ofrece? Con permiso, señora. Acabamos de estar en la escuela de las niñas y la señora directora nos informó sobre el comportamiento de sus nietas. ¿Puedo saber por qué lloran? ¿Llorar? Nadie está llorando. Con permiso, señora. Señora, muéstrame los recibos de servicios, por favor. ¿Para qué? Para ver la situación económica en la que vivimos. Por favor. No están. Vencido. 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 ¿Por qué no los pagó? Porque no ha surtido la despensa, señora. Vacío. ¿Desde cuándo no comen bien? Será usted citada en el juzgado de los familiares. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué le va a decir la señora jueza a mi abuela? ¿Qué? ¿La va a regañar? Posiblemente nos separarán y nos llevarán a un orfanato. ¿Un orfanato? No, yo no quiero ir a un orfanato porque yo no soy huérfana. Yo tengo mamá, papá y abuela. Yo no quiero ir a un orfanato, Josefa, no quiero. No. Viendo la imposibilidad de hacerse cargo de sus nietas, Josefa Lira Sánchez y Carmela Lira Sánchez, ordeno sean removidas a una institución del gobierno. No, por favor, señora jueza. Por favor, no me los quite. Se lo ruego. Yo he hecho todo por sacarlas adelante. Señora, no me es posible permitirle la tutela de sus dos nietas. Sin embargo, si usted cree que pudiera hacerse cargo de alguna de ellas, yo le permitiría quedarse con una. Sí. Por favor, déjeme a una. No me quitarás dos, por favor. Le prometo que voy a trabajar mucho para sacar adelante a mi nieta. ¿Con cuál de ellas se quiere quedar? Ay... Ay, Dios. Qué difícil. Las dos son mis nietas. A las dos las amo por igual. Señora, necesito que me dé usted una respuesta. Si no, pues tendré que declinar la oferta actual. Perdónenme, mis niñas. No tuve de otra. Señora, la señora juez solo me dio la oportunidad de quedarme con una de ustedes. Y... Josefa... Perdóname, hija. No tuve de otra. Te lo juro. Me voy a quedar con tu hermana, Mela. Me alegra mucho que mi hermanita Mela sea quien se quede contigo, abuela. Nunca te voy a olvidar, abuela. Nunca. Ni tú me olvides. Nunca, mi niña. ¿Cómo podría? Por mí yo me quedaba con las dos. Te amo, mi niña. Te amo mucho. Y yo a ti, abuela. Mela, hermanita. Hermanita. Tenemos que ser fuertes. A pesar de todo lo que pase, siempre seremos un solo corazón. Seremos hermanas para siempre. Te prometo que esta no es una despedida para siempre. Te lo prometo. Nos volveremos a ver. Estoy lista. No, hermanita. No. Hermanita José, no. Por favor, hermanita. Hermanita. Perdónenme. Tengo una hijita. José, no. Hermanita. Mela, hija Ayer hablé por teléfono con la directora de tu preparatoria Y me felicito por lo buen estudiante que eres Gracias por ser buena estudiante Ay, no, hija Déjalo, 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 yo puedo No te preocupes No, al contrario, abuelita Hija, gracias a ti Por apoyarme siempre tanto Y eso que me atrasé un año con lo de mis papás, pero... Es bueno ¿Sabes? Te quiero tanto Y prométeme que no te vas a salir sola a la calle ¿Eh? Porque siempre que salgo me voy bien preocupada Porque ya casi no ves Hija, no quiero ser una carga para ti Tengo que buscar la manera de ayudarte económicamente Sigo recibiendo mi pensión, pero... Pero nada ¿Ok? Yo por eso trabajo por las tardes en el con-center para poder ayudarnos No, abuelita Así que tú tranquila, ¿sí? Por favor Te amo ¡Voy! ¡Voy! Mela Sí, ¿qué se le ofrece? Soy yo ¡Josefa! Yo soy yo ¿Estás aquí? Ay, qué tal, ay, qué tal. Acá ven acá. Ay, qué tal. Hermana. Ay, qué tal, hermana. Ay, qué tal, hermana. Ay, qué tal.